Hola, hola. Buenas noches a todos y todas. Entonces, hoy vamos a empezar la tercera clase de RSK Academy. Yo voy a compartir mi pantalla. Hola, estoy muy bien, Miguel, ¿y tú? Bienvenidos a todos y todas. Listo. La pantalla está acá. Una cosa importante es que hoy mi presentación no está en español. Después voy a compartir otra presentación en español porque está en portugués. Hoy estoy resolviendo algunos problemas en nuestro sitio. Entonces, la el contenido de hoy todavía no está publicado, pero hasta el fin de día va a estar publicado. Sí, hoy vamos a tener una clase de portugués también. Entonces, ya me conocen, ya conocen la academia y esto es que vamos a hablar hoy. ¿Qué es blockchain? ¿Cuáles son los fundamentos de blockchain? Después vamos a hablar un poquito de Bitcoin, de Ethereum y al final vamos a hablar de RSK o qué es RSK. Entonces, empezamos. No vamos a utilizar el pad ahora, entonces vamos a hablar de blockchain. blockchain. Y acá estamos. ¿Qué es blockchain? Blockchain es como su propio nombre dice, es una cadena de bloques. Entonces, acá tenemos un bloque. ¿Y lo que tenemos en este bloque? Tenemos transacciones y vamos a conocer lo que son las transacciones y qué tenemos en las transacciones. Cada bloque también tiene un hash. Vamos a saber más lo que es un hash. Y también una ligación con el hash del bloque anterior, del bloque que estaba antes. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos dos bloques y este bloque tiene una ligación con este. Mira que el hash que está acá es lo mismo que está acá en previous block. Entonces, esta es la ligación entre los bloques. Y acá estamos. Tenemos muchos y muchos bloques. Y lo que es importante en esta parte es que si estamos acá en el último bloque y alguna persona intenta hacer una modificación en el bloque uno, tiene que modificar todos los bloques. Y además, también tiene que ser, esta modificación tiene que ser aceptada por todas las otras personas, los otros mineradores de los bloques. Entonces, por esto es que decimos que el blockchain es inmutable. Porque es muy, muy, muy difícil cambiar alguna cosa de un bloque pasado porque tenemos que cambiar todo lo que se pasó después. Y otra cosa importante cuando hablamos de blockchain es que el blockchain es como si fuese una máquina de estados. Entonces, estados son como fotografías. Tiene una fotografía con una determinada posición y para cambiar a otra fotografía con otra determinada posición, hay que hacer una transacción. Acá, por ejemplo, yo tengo el estado 1, donde el saldo es 10 y la información es A. Y para llegar al estado 2, que el saldo es 5 y la información es B, yo tengo que hacer una transacción. Y entonces, podemos decir que los estados son cambiados en el blockchain. Entonces, acá hay muchas fotografías del estado global y los cambios en el estado global son hechos con el blockchain. Y acá están los bloques con las transacciones que están haciendo los cambios en las fotografías del mundo. Y los fundamentos, ahora que está en portugués. ¿Qué es blockchain, entonces? Cuando hablamos de blockchain, estamos hablando de una arquitectura, o sea, un conjunto de tecnologías. Y vamos a hablar de las tres tecnologías principales, que son los sistemas distribuidos, la criptografía y la teoría de juegos. Criptografía en portugués, ahora, es una palabra de origen grega que es escondido y la escrita que está escondida. Entonces, es el estudio de los principios y de las técnicas de cambiar una información para otra, que solamente algunas personas pueden saber qué pasa con la información. Entonces, tenemos una clave secreta. Entonces, solo la persona que va a recibir la mensaje es que puedes leer la información. Hace parte de la matemática. Acá hay un ejemplo de criptografía, que es una criptografía muy básica y conocida, que es la criptografía de César. Que tenemos un cambio en las letras, que se va de A va para D, de B va a E. Entonces, esta mensaje, Treat Impossible, se va a escribir de esta manera. Y solamente la persona que sabe la regla, que es que la letra va tres adelante y cambia de letras grandes para letras pequeñas, es que puede después descubrir cuál es la mensaje original. Y cuando hablamos de criptografía, criptografía es un área muy, muy grande que tenemos muchos conceptos. Los tres conceptos más importantes para el blockchain son el hash, la clave pública o privada y el Merkle Tree. Entonces, vamos a entender mejor lo que es cada uno de estos. Un minuto. Que estoy a pegar más mi información por acá. Porque yo tengo más información en español para mí. Si no, voy a hablar todo en portugués. Acá está. Entonces, vamos a hablar de la función hash. El hash es un algoritmo que asigna datos de una longitud variable a datos de una longitud fija. Tenemos entonces un documento que se va a cambiar para números, zeros y unos, que es binario. Y entonces, se va a pasar por la función y tenemos el hash del documento. Entonces, es esto. Importante decir que el hash es determinista. Entonces, la misma entrada genera siempre la misma salida. Es rápido. Es de mano única o one way. Desde el hash no es posible volver al original. Y un pequeño cambio en la entrada genera un hash completamente diferente. Es como parece aleatorio. Y es también resistente a colisiones. Entonces, dos documentos no generan el mismo hash. Acá después, en nuestra clase, podemos hacer algunas pruebas con este web sitio muy, muy bueno. Pero no ahora. Vamos a hablar de las claves criptográficas. Hay dos tipos de claves criptográficas. Que son las claves simétricas, que es la criptografía de clave única. Y las claves asimétricas, que también es conocida como criptografía de clave pública y privada. Pienso que no, Karina, la conexión está buena por acá. Sí, está todo bien. Entonces, acerca de la clave pública y clave privada. Usamos esto para criptografar mensajes. Entonces, cualquier que pueda cifrar un mensaje utilizando la clave pública del destinatario. Cualquier persona puede hacer esto. Pero solo el propietario de la clave privada puede descifrar el mensaje cifrado con la clave pública correspondiente. Otro gran uso de esto es para la autenticación. Entonces, solo el propietario de la clave privada puede firmar o autorizar una transacción desde la clave pública correspondiente. Entonces, la clave pública verifica que el titular de la clave privada envió el mensaje. Y es importante decir que los algoritmos de clave pública se basan en problemas matemáticos. Y es prácticamente imposible, hablamos computacionalmente, determinar una clave privada desde su clave pública correspondiente. Entonces, acá hay una ilustración de una información del algoritmo de criptografía y del uso de la clave privada. Otra cosa importante es la Merkle Tree o árbol de Merkle. Acá yo es un chiste que no es la árbol de Merkle, es esta de acá. Y vamos a entender qué es la clave, la Merkle Tree. Acá estamos. Entonces, la Merkle Tree es otra parte fundamental del blockchain, porque permite eficiencia y seguridad en la verificación de una gran masa de datos para verificar, para validar, validar la integridad del contenido de los datos. Entonces, si yo quiero verificar este, no necesito hacer todos los cálculos. Puedo tener, para verificar este, tengo que hacer este cálculo del C para llegar a este. Y, pero de este lado ya tengo este. Entonces, puedo solamente utilizar este y hacer la parte de acá. Piense que esto en un número muy grande de verificaciones es muy, muy seguro. Y, ¿qué más? Entonces, estamos hablando de un árbol de hashes binarios. Y es un tipo de estructura de datos. Y es un mecanismo antifraude. Me gusta mucho decir que, según Andrea Zontanopoulos, una gran persona que tiene buenos libros de Bitcoin, de Ethereum, los árboles de Merkle se utilizan para comprimir todas las transacciones en un bloque. Entonces, es para producir una huela digital del conjunto de transacciones. En un proceso muy eficiente para verificar cuando una transacción está en un bloque. Acá yo tengo una imagen más para decir esto. Entonces, ¿cómo es el uso del árbol de Merkle en el blockchain? Acá tenemos los hashes de las transacciones. Y acá hay el root con todos los hashes. Y esto está junto con el hash del previous block, el timestamp, el nonce. Y esto se queda inmutable porque hay todas las ligaciones con las otras cosas. Acá hay otro ejemplo, pero es lo mismo. Y ahora vamos a hablar de redes distribuidas. Redes distribuidas. Si para Leandro es exactamente eso, Entonces, todas las transacciones componen un fingerprint, que es hash final, que va en el bloque. Muy bien. Y es muy importante cuando hablamos de blockchain, saber que estamos hablando de un sistema, de una red distribuida. Y esta es la base del diagrama de Paul Barron, que es el concepto básico de blockchain. Entonces, hablamos de peer-to-peer o redes punto a punto, donde todos los nodos pueden se comunicar con todos los nodos. Entonces, la comunicación se puede llevar a cabo entre cualquier par de computadoras. Y cuando hablamos de blockchain, el blockchain es un libro-rasión de estados distribuido de esta manera. Todas las computadoras tienen una copia del blockchain. Y el tercero punto muy importante es la teoría de juegos. Y es importante que no estemos hablando de videojuegos o de juegos de mesa. Este es el estudio de la toma de decisiones entre individuos. Cuando el resultado de cada uno depende de las decisiones de los demás. En una interdependencia similar a un juego. Entonces, esta es la teoría de juegos. Estamos hablando del estudio de probabilidades en la toma de decisiones. Y acá hay un clásico que es el problema de los generales bizantinos. Que necesitamos enviar una mensaje para que ellos quieran hacer un ataque. Pero para hacer este ataque, necesitan hacer todos al mismo tiempo. Entonces, ellos van a enviar mensajes para los otros comandantes. Y para hacer esta coordinación. ¿Y qué pasa si uno no está diciendo la verdad? Entonces, hay que descubrir quién es el traidor. Y cómo hacer un consenso para hacer el ataque. Y es esto que pasa. Entonces, en blockchain, el problema de los generales bizantinos es lo que hablamos de consenso. Entonces, ¿qué es un mecanismo para garantir que las partes estén en acuerdo en un determinado estado del sistema? Que esto es la verdad. Sí, y cuando hablamos de consenso, estamos hablando de determinadas maneras de decir y de decidir qué es la verdad. La primera que empezó el blockchain es el proof of work, que empezó con Cintia Dinor y Moni Naur. Y el concepto de proof of work es que es muy difícil, más es posible de hacer el cálculo. Pero después que se hizo el cálculo, es muy, muy fácil de verificar. Entonces, esta es la diferencia. Y con el proof of work, Adam Beck hizo el hashcash. Entonces, el hashcash es para no tener mensajes en nuestros e-mails, que son spams, porque el hashcash hace un cálculo del hash, hash, cha, uno, para cada e-mail que envía. Entonces, se va a enviar un e-mail a mí, hay que hacer este cálculo para mí. Se va a enviar un e-mail a tú, hay que poner el mismo cálculo con tu e-mail. Entonces, hay un esfuerzo computacional para hacer esto. Y porque estamos haciendo este esfuerzo, podemos decir que esto no es un spam. Y entonces, cuando hablamos del blockchain, estamos hablando de una prueba de trabajo computacional, que es el consumo de energía de tu computadora. Y esto es importante para garantizar la descentralización y la seguridad de las transacciones. Existen los farms de mineración, pero no vamos a hablar sobre esto ahora. Lo importante es que son cálculos matemáticos que los mineros hacen con sus computadoras para verificar que las transacciones son válidas. Los mineros tienen que descubrir un número que se dice que es el 11. Y para descubrir esto, hay que hacer muchas tentativas. Entonces, tenta el 1, no, tenta el 2, 3, hasta que en algún momento va a descubrir un número que hace con que el hash del bloque tiene una determinada característica. Otra manera de hacer este tipo de consenso es el Proof of Stake, que Ethereum va a tener Proof of Stake. Y empezó, ellos empezaron el proceso en diciembre, pero este es un proceso muy, muy largo para Ethereum, que va a cambiar muchas cosas. Pero, ¿qué es el Proof of Stake? No necesitamos hacer cálculos en nuestras computadoras, pero necesitamos tener criptomonedas y poner nuestras criptomonedas en una especie de cofre, en un lugar que se quedan bloqueadas y solamente las personas que tienen sus monedas bloqueadas pueden participar de las validaciones de los bloques. Y si tienen más monedas, puede ganar, validar más bloques. Entonces, esto gasta menos energía que es Proof of Work. Hay dudas cuánto sé si esto es más seguro y más descentralizado, porque las personas que tienen más pueden ganar más. Y las personas que tienen menos, no. Entonces, no sé decir si realmente es más descentralizado. Un otro tipo de consenso que existe, el Proof of Authority, no vamos a utilizarlo ahora, pero utilizamos el Proof of Authority en blockchains permissionados. Entonces, que necesitan de una autorización para hacer parte. No es un blockchain público. Y ahora sí, vamos a hablar de Bitcoin. Yo voy a mirar si tiene alguna duda. No, pienso que está bien. Entonces, cuando hablamos de Bitcoin, estamos hablando de un dinero digital, que es descentralizado, seguro, abierto y autoregulado. Pero el Bitcoin es algo muy, muy mejor que solamente esto. Entonces, yo voy a contestar unas preguntas. Sí, Luis, Autority es menos descentralizado que algo público. Porque para hacer parte de una cosa pública no necesita de ninguna autorización. Si tiene que tener una autorización, hay un cierto control. Entonces, decimos que alguna cosa que es autorizado tiene menos descentralizado que el totalmente público. ¿Sí? Y para Karina, sí. Al final vamos a hacer una parte de preguntas y dudas sobre la clase anterior también. Acá yo tengo el white paper del Bitcoin. Me gusta mucho. Es muy, muy importante. Recomiendo que todos lean. Hay en español también. Y me gusta decir una parte del abstract, del resumen, que estamos hablando de una versión puramente electrónica, de efectivo, que permitiría que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por un medio de una institución financiera. Firmas digitales proveen parte de la solución, pero los beneficios principales se pierden si existe un tercero confiable para prevenir el doble gasto. Entonces, este es uno de los grandes problemas que el Bitcoin resolve, que es porque cuando estamos en la internet, ¿cómo hacer para cuando yo envío una fotografía, un archivo para tú, yo no puedo de nuevo enviar para otra persona? ¿Qué es esto que pasa? No puedo, si yo tengo un dinero, dinero electrónico, no puedo enviar lo mismo dinero para dos personas distintas. Entonces, el Bitcoin resolve este gran problema, que es el problema del doble gasto. Entonces, esto es una solución para este problema, que es la red de usuario a usuario. Porque la red coloca estampas de tiempo, los timestamps a las transacciones, y con esto sabemos cuál es la transacción que ocurrió primero. Y entonces, estas estampas de tiempo al crear un hash de las mismas en una cadena continua de pruebas de trabajo, que son basadas en hash. Entonces, de esta manera tenemos un registro que puede ser cambiado sin volver a crear la prueba de trabajo. Entonces, esto es inmutable. Y también si hay dos cadenas al mismo tiempo, por causa del timestamp, sabemos cuál es la cadena más larga, que es la cadena que tiene más esfuerzo computacional. Entonces, esta es la cadena que es la verdad. ¿Qué más? Porque es el poder de procesamiento de CPU más grande. Entonces, pienso que es esto. Esto está bien. Que está acá. Ahí en español. ¿Sí? Entonces, algunas fechas y cómo empezó todo esto. La persona que creó el Bitcoin fue el Satoshi Nakamoto, pero no sabemos... Satoshi Nakamoto es un pseudónimo. Entonces, no sabemos si es una persona o si es un grupo de personas. Él inventó el protocolo Bitcoin y lo publicó en un artículo científico a través de una lista de correo electrónico de criptografía en octubre de 2008, que es el white paper. Después, en enero de 2009, es que se publicó la primera versión del cliente Bitcoin. Y entonces fue cuando empezó la red a funcionar. Las computadoras empezaron a hacer las validaciones y crear blocos del Bitcoin. Entonces, el Bitcoin resuelve los problemas de centralización, de gasto duplo, de doble gasto, de identidad, de la emisión de monedas, porque hay una regla para esto, y del consenso. Y esto permite que hacemos los pagos de persona a persona sin intermediarios. También podemos decir que el Bitcoin es un protocolo que define esta red de punto a punto descentralizada o un libro ración con las transacciones o un conjunto de reglas para validar las transacciones, una manera de tener el consenso y también un sistema económico que tiene recompensas a la participación para los mineros que están a validar los bloques. Acá me gusta mucho esta frase de Antonopoulos que Bitcoin no es sin reglas. Bitcoin es regulado por un algoritmo al invés de las burocracías del gobierno, que no hay cómo hacer una corrupción del Bitcoin. Muy bien. Yo hablé un poquito de los mineros, entonces, los mineros están intentando crear un bloque más rápido que el otro para ganar una recompensa. Ahora, lo pago para lo minero, que es la creación de nuevos bitcoins, es de 6.25 bitcoins por bloque, y el bloque se minera a cada 10 minutos. Y esto es que es por causa de esto que tenemos la seguridad y la validad del blockchain. Y entonces, para recibir lo pago, el bloco tiene que tener una transacción que llamamos de Coinbase, que es la billetera del minero para recibir esto. Entonces, vamos a hablar un poquito de Ethereum. Ethereum fue creado en 2013 por Vitalik Buterin. Una cosa muy interesante de Ethereum es que Vitalik también participaba de la comunidad Bitcoin, incluyendo ser uno de los cofundadores de la revista Bitcoin Magazine, que era una revista muy, muy importante. Pero Vitalik imaginaba que el blockchain podría ir mucho más allá de las transacciones para transferencias de criptomonedas. Pero dado que no hubo un consenso en el Bitcoin para implementar las ideas de Vitalik, entonces, Vitalik creó su propio blockchain, que es el Ethereum. Vitalik miraba la blockchain con una computadora global descentralizada, un entorno en que se puedan ejecutar los contratos inteligentes. Entonces, podemos decir que el Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. También podemos definirlo como una red minera descentralizada, incorporando una plataforma de desarrollo de software que es capaz de ejecutar los contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas que utilizan la tecnología blockchain. Una cosa importante, ya hablamos de Smart Contents en la clase pasada. Estas aplicaciones funcionan exactamente como están programadas, sin posibilidad de censura, de fraude o de interferencia de terceros. Y aquí el código fuente del contrato inteligente es inmutable. Y acá yo tengo algunas cosas interesantes acerca del Ethereum y del Ether. Entonces, Ethereum es el blockchain, la infraestructura, la tecnología, donde tenemos las transacciones. Por otro lado, el Ether es la criptomoneda, que la unidad más pequeña es el Wey, que es 10 a menos 18. Y cuando compramos la criptomoneda, no estamos a comprar Ethereum, compramos Ether, no Ethereum. Ethereum es el blockchain. Entonces, ya lo dice esto. ¿Esto también? ¿Bien? Sí. Y vamos a hablar un poquito de algunas, hacer una comparación entre Ethereum y Bitcoin. Cuando estamos hablando de blockchain, Bitcoin es el mecanismo para el intercambio de valores, que es seguro y resistente a la censura. Y cuando estamos hablando de Ethereum, estamos hablando de la computadora descentralizada global para crear y ejecutar las aplicaciones a través de la EVM, que es la Ethereum Virtual Machine. Entonces, en el Bitcoin, las transacciones son para transferir Bitcoins, básicamente. Podemos poner algunas reglas, pero no muchas. Cuando hablamos de Ethereum, hay más transacciones. Hay transacciones para transferir Ethers, pero también hay transacciones para publicar un contrato inteligente, o sea, implementar en la red, y después para ejecutar cualquier función en un contrato inteligente y ha publicado. Recuerda de la semana pasada que publicamos nuestro nombre y después ejecutamos la función GetName o el owner. Y vamos a hablar de las criptomonedas. Hablando de las criptomonedas, Bitcoin es el intercambio de valor. Y el Ether puede ser considerado el combustible para la ejecución de contratos inteligentes. Cuando pensamos de esta manera, no hace muy sentido que el Ether sea a un valor muy, muy alto. Porque el Bitcoin debe valorizar. El Ethereum no, porque el Ethereum es el combustible, es la base. Entonces, esto es muy interesante. Hay una pregunta interesante para Leandro. Si el Sovereign sería el equivalente a Ethereum para Bitcoin. No, porque el Sovereign es para Bitcoin lo que son algunos de los productos de finanzas descentralizadas en Ethereum. Es un otro nivel más avanzado. Vamos a hablar de finanzas descentralizadas en otro momento. Pero las finanzas descentralizadas son todas las cosas que podemos hacer de manera descentralizada. Algunas cosas que son de bancos, otras cosas que existen solamente en el ambiente descentralizado. Y Ethereum tiene la más gran comunidad y hay más soluciones de productos de finanzas descentralizadas. Y el Sovereign es un producto que está basado en la red de RSK, o sea, está basado en Bitcoin. Pero es como si fuese alguno de los productos que tenemos para Ethereum. Entonces, no es el equivalente de Bitcoin directamente, pero es un equivalente de finanzas descentralizadas para Bitcoin. Vamos a hablar más de Sovereign en otro momento. Sí, exactamente, Leandro. Entonces, es una capa arriba de, básicamente, del RSK. Acá estoy en el concepto de una sidechain. Yo voy a mirar acá para hablar más sobre esto. Acá. Entonces, una sidechain es una cadena lateral, como dice su propio nombre. O sea, es una cadena paralela a otra y que tiene alguna forma de conexión con la cadena principal. Pero al mismo tiempo, es un blockchain independiente, pero su moneda nativa está vinculada al valor de otra moneda en otra cadena de bloques. Y hay también un sistema 2-Way-Peg, que es un sistema, hablamos de vinculación bidireccional, que es un sistema de protocolo que permite intercambiar dos monedas de forma libre, automática, y sin una negociación de precios entre la cadena principal, que está basada, y la sidechain. Entonces, ¿qué es la RSK? Es una cadena lateral, una sidechain del Bitcoin, con la capacidad de ejecutar los contratos inteligentes de Ethereum. Para mí, yo considero que es el mejor de ambos los mundos, porque me gusta Bitcoin, me gusta Ethereum, y yo tengo un lugar perfecto para ejecutar los smart contratos de Ethereum, pero con la seguridad y con la capacidad de la red del Bitcoin. Entonces, para mí esto es chévere. Y la criptomoneda de la red RSK es el RBTC, que entonces tiene su valor atrelado al Bitcoin, o sea, un RBTC vale un Bitcoin. Y también es muy interesante decir que más de la mitad de los mineros de Bitcoin también validan los bloques de RSK. Ellos usan lo mismo equipo y un software especial que identifica cuándo una transacción es de Bitcoin o es de RSK. Yo tengo eso acá. Entonces, RSK es una segunda capa. Acá, por ejemplo, me gustó mucho, Nick Zabo es una persona muy importante y es el creador del concepto del smart content. Y ello dice que es como el Bitcoin, sea el digital gold, el oro digital, y la segunda capa es el dinero digital. Y esto sea RSK. Hay también una tercera capa, que son productos que podemos usar en la red RSK. La propia RSK tiene algunos productos que están en RIF, que es la RSK Infraestructura Framework, y otros productos pueden utilizar directamente RIF o no. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo si Sovereign usa Rlogin para hacer Rlogin o si usa Rlogin que viene de Tiron, pero esto es una manera de hacer este tipo de cambio, de usar las cosas. ¿Está bien? Acá yo tengo una imagen de cómo son las pruebas de verificación entre las monedas. Esto, entonces, Leandro, pero el login en Sovereign es por la wallet, sí. Pero para que Sovereign conozca la wallet, hay algunas cosas. Por ejemplo, en nuestra RSK Academy, yo estoy a utilizar Rlogin, que es un producto de RIF que hace más fácil hacer esta conexión. De la misma manera, Sovereign usa alguna cosa como esto para hacer. Vamos a hablar en el futuro más de esto, porque vamos a tener una clase de finanzas descentralizadas y podemos hacer algunas demostraciones. Estos dos conceptos son importantes también, que es este que yo estaba hablando del Merged Mining. Entonces, los mineros pueden validar las transacciones de Bitcoin y de RSK. Y el otro concepto importante es el 2APEG, que es cómo hacer las conversiones de Bitcoin a RBTC y para otro lado también. Entonces, esta es la arquitectura. Esto en mi presentación online es una imagen animada, pero acá no está animada. Pero es como esto. Tenemos muchos bloques acá, entre los bloques del Bitcoin. ¿Qué más? ¿Qué haces? Ah, acá está. Esto que me gustaría demostrar. Entonces, para lo minero que recibe la transacción, puede hacer la mineración. Muchas validaciones, muchas mineraciones de RSK y hacerla también va a recibir las transacciones de Bitcoin y va a hacer las mineraciones, las validaciones del Bitcoin. Entonces, lo minero gana de Bitcoin y también gana de RSK. Importante decir que RSK no crea nuevas monedas. Las monedas son creadas en Bitcoin, pero puedes cambiar su Bitcoin por RBTC para usar en la otra cadena. ¿Qué es esto? Me gustaría mostrar esto. Entonces, los mineros reciben las transacciones de las dos de RSK o de Bitcoin. Hay un software especial que se va a contestar para RSK o para el Bitcoin. ¿Qué es esto? Entonces, en la red RSK, los bloques son creados a cada 30 segundos porque necesitamos más velocidad para la ejecución de los contratos inteligentes y no crea nuevas monedas. Luis está a preguntar ¿cuántos satoshes equivale a un RBTC? Si pensamos en satosh, es lo mismo del Bitcoin. Entonces, un Bitcoin son 10 elevado a 8 satoshes y podemos decir que es lo mismo para RBTC, pero RBTC tiene 18 casas decimales, como el Ethereum. Entonces, un RBTC podemos decir que es 10 a 8 elevado a 8 para satoshes o 10 elevado a 18 para Waze, que sea de Ethereum. Sí, es lo mismo. ¿Por qué no va? Ah, acá. El 2APEC, yo voy a mostrar acá, es más fácil. Entonces, acá. Y también contestando a Luis, sí, puedes cambiar sus RBTCs por Bitcoin. Y sí, es el mismo costo. Es el costo de enviar una transacción para un Smart Contact, que es Bridge. Este sea el Smart Contact para que hagas esto. Hay solamente que cambiar los valores para esto. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, acá, yo tengo que hacer una cosa más actualizada, porque no es más una federación. Esto hoy es completamente descentralizado, porque tenemos una nueva manera más elaborada, que es el POUPEC. Pero puedo, esto es más complejo. Es mejor hacer una otra clase solamente para explicar esto en más detalles. Ahora es solamente para entender la base. ¿Qué es esto? Tenemos lo Bitcoin. El Bitcoin está locked acá. Y entonces podemos utilizar en RBTC. O podemos enviar el RBTC para la Bridge. Y de nuevo tener Bitcoins. Entonces, el 2APEG es este componente que hace la conexión de las dos redes. ¿Qué es esto? Vamos a enviar los Bitcoins para un enderezo especial. Y después, la otra parte también. ¿Acá hay la figurina que hace esto o no? No, no, no. Sí. Entonces, acá yo tengo la animación que muestra cuando el Bitcoin está bloqueado. Está bloqueado en un lado. Y después, ¿cómo hacemos la otra parte? Muy bien. Mira, que está bloqueado en una parte. Y ahora, vamos a hacer lo mismo en la otra parte. Tengo que hacer uno de estos más rápido. Este bloqueo, Patricio, es muy largo. Porque para hacer este cambio, necesitamos tener un gran número de confirmaciones en la red. Entonces, por ejemplo, para cambiar de Bitcoin a RBTC, necesitamos tener, no me acuerdo el número, pero más que, son unas 16 horas de bloqueo en la red de Bitcoin para garantizar que no hay un fork, que no hay ningún problema. Y entonces, la moneda está, se puede utilizar en la red de RSK. Y el contrario es un poco más. Entonces, si quieres cambiar el RBTC para el Bitcoin, hay que esperar unas 40 horas, 44 horas para tener los Bitcoins de nuevo. Y si para el Leandro, si hace esto, sus BTCs en MENET se quedan bloqueados hasta que vuelva a hacer el contrario. Esto mismo. Pero piensa que no están bloqueados exactamente para ustedes. Están bloqueados en la red. Porque después se van a desbloquear otros. No necesitan bloquear y desbloquear la misma cantidad. Son operaciones distintas. Otra cosa importante, entonces, es que para el RBTC, ejecutamos los Smart Contents de Ethereum. Entonces, hablamos de una RVM, que es la RSK Virtual Machine, que es compatible con la Ethereum Virtual Machine. Y de esta manera podemos usar muchas ferramentas feitas, hechas para Ethereum. Por ejemplo, ya utilizamos Remix, Metamask que no estamos utilizando Nifty, pero Nifty es de Ethereum también. Vamos a usar Truffle, Open Zeppelin, HD Wallet, Web3 para crear Frontend, y muchas cosas más. Y sí, exactamente, Luis, la emisión de RBTC está respaldada por bitcoins en la custodia. Ahora, sí, hay cómo verificarla en la página de estatísticas, yo voy a poner acá después. Ah, yo puedo hacer ahora. Hay una parte de la clase de Roy que no está lista porque yo tuve un problema con la publicación y estoy haciendo acá la publicación y mira que yo tengo un error. Necesito resolver este error para que ustedes puedan mirar la clase nueva. Entonces, acá no hay nada. Por ejemplo, vamos a la clase de español, que también no hay nada ahora. Pero yo voy a poner los links directamente en el chat. Es mejor para hoy. Entonces, acuerda de esto. Tenemos la academia está acá. Pero mira que la parte de hoy no está publicada hoy. Voy a publicar hoy, pero un poco más adelante, antes de que el día se acabe, estará publicada. Sí, estoy haciendo para resolver el problema. ¿Está bien? Y podemos contestar las dudas y preguntas. Entonces, una de las dudas. El Explorer. Mira, por ejemplo, en el Explorer. Y también yo voy a poner acá directamente. Que acá yo puedo mirar que este es lo máximo. ¿Cuántos bitcoins hoy están en la ChueiPack? 925 bitcoins están en la ChueiPack. Este es el máximo de bitcoins que se puede hacer en Locked. Esto de tiempos en tiempos es aumentado también. Me gusta mucho la parte de estadísticas. Estadísticas, ¿dónde están? Ah, ¿por qué hay un papel bloqueado? No hay nada. ¿Qué pasa? Sí. Entonces, acá yo tengo... Mira que hoy más de metade de la red de los mineros del bitcoin están haciendo la mineración de RSK. En algunos momentos esto llega a 70%, ¿está bien? Pero el hash rate de la red, de la dificultad, es casi que mayor que la red de Ethereum. Es muy interesante esto. Entonces, estas dos páginas son importantes para mirar las cosas. ¿Está bien? Y yo voy a intentar hacer otro deploy por acá. Ah, ya sé qué necesito hacer. Hoy deberíamos también hacer una otra cosa, que es la publicación de nuestro Smart Contest, la validación de nuestro Smart Contest. Pero es exactamente esto que yo tengo un problema ahora. Y entonces, yo voy a avisarlos para todas las personas que están acá hoy. Yo voy a enviar una mensaje para hacer esto durante esta semana. ¿Está bien? No sé lo que pasa. Y hay también... Karina, ¿cuál es tu duda? Gostaría de hablar sobre tu duda también. Y hoy es una clase, entonces, más teórica. Y me gustaría también de decir que vamos a hacer unas cosas interesantes. Para la próxima semana, no es una clase oficial de RSK Academy, porque para RSK Academy estamos haciendo cosas muy básicas. pero vamos a hacer en la próxima semana crear un token coleccionable. Entonces, para las personas, para las personas iniciantes, va a ser difícil. Entonces, puede esperar para hacer después. Pero para las... Yo lo sé que hay otras personas que están más adelantadas. Entonces, podemos hacer esta experiencia también. ¿Sí? Yo voy a contestar la duda de Karina. Y después voy a poner acá las inscripciones para la próxima semana. Yo voy a pegar ahora. Y después contestar. Entonces... Ah, y vamos a cambiar de día también. ¿Dónde está la página? Registration page. Acá. Listo. Entonces, para las personas, para la próxima semana que quieran hacer la clase muy, muy avanzada. Acá está la inscripción. Que vamos a crear un token coleccionable, un NFT, en la red RSK. Y yo voy a hablar con... Vamos a ver la duda de Karina. Sí. La clase de Wallet se registró con su Metamask. Sí, está bien. Pero la clase de Smart usó Nifty. Sí, Karina. Tiene que hacer la suscripción de nuevo. ¿Por qué? La dirección de Nifty es diferente de la dirección de Metamask. Yo voy a mostrar ahora. Academy. Español. Mira, esto es bien interesante. Porque mira acá, en los detalles de las billeteras cripto, Nifty y Metamask están a utilizar derivations path o rutas de derivación diferentes. Entonces, por ejemplo, Metamask usa la ruta de Ethereum y Nifty usa la ruta de Tessnet. Entonces, la dirección que es generada en Metamask es diferente de la dirección de Nifty. Podemos mirar acá, por ejemplo, puede hacer una prueba con este, que es un básico que yo tengo acá. Mira que Ethereum va a generar este. RSK, la Tessnet va a generar este en Nifty. Entonces, son diferentes. Entonces, por eso que tenemos las, si empieza con una billetera, tiene que usar la misma hasta el final. Pero ahora no hay problema, se hace la suscripción de nuevo a otra. ¿Está bien? Sí, exactamente, Leandro también contestó. Y es lo mismo para los dos acá. Esta es, por ejemplo, mi billetera de teste. Pienso que, ah, yo tengo Metamask acá. Yo puedo utilizarla. No sé si tengo RBTCs. No, no tengo. Yo mira que acá es una dirección de Metamask, que no hay nada. Pero pienso que yo tengo eso en la otra. Ah, no, puede, Karina, puede utilizar cualquiera que quieras elegir, pero es lo mismo. Pero para las personas principiantes, el Nifty es más fácil que el Metamask porque Nifty no tiene que hacer la configuración de la red Testnet. Esta lo hice yo. Y si me voy a Nifty, no tengo que hacer esto. Mira que ahora estoy en Nifty. Para Nifty, quiere hacer, yo estoy en otra red, entonces voy a hacer el mismo proceso. Entonces, esta es la dirección de Powa y acá la dirección de la Testnet. Mira que son diferentes. Si yo voy acá, empieza con 633, acá, empieza con 633. Y puedo hacer la conexión con esta o con la otra. Mira que piensa que estoy en Metamask porque necesito hacer un refresh, recargar la página. Y ahora sí, estoy con esta. Pero puedo hacer lo mismo con la otra. Solamente que para el Nifty no tengo que hacer la configuración de la red. Entonces, es más fácil para los principiantes. Una cosa importante de Nifty que está a pasar un error por ahora, que es esto. Mira, entonces sabemos que mi billetera es, empieza con A633. Yo voy a bloquear, hacer un logout. Y voy a hacer el login de nuevo. Login. Mira que está con otra dirección ahora. Zero e DB. Porque esta es de Powa. Yo tengo que cambiar, voy a Powa y después volver a RSK. Y ahora sí, tengo la misma dirección. Esto es importante porque estoy pensando si vamos continuar la utilización de Nifty porque este error no pasaba al final del año y ahora no está bueno. Buena pregunta, Luis. Para mirar los custos, yo recomiendo el gas station. RSK, gas, acá. Mariano, yo envié, ya envié un vídeo para Nifty mostrando este error. Y cuando empezamos la clase a tres semanas, estamos esperando un poquito. No sé si ya corrigieron porque tengo que hacer un update de mí. Sí, necesito mirar. Pero acá es interesante, mira. Para Luis, para mirar los custos. Me gusta mucho el RSK Gas Station. Mira que hoy, está bien hoy. Para hacer una transacción básica de transferencia de fondos, en Ethereum Roy son trescientos centavos de dólar, o sea, tres dólares. Para hacer lo mismo en RSK, yo voy a pagar siete centavos de dólar. Entonces, la diferencia es de cinco mil por ciento, más bajar, más, mejor en RSK. Y es muy, muy interesante porque Ethereum costa menos que BTC, pero porque el custo es muy bajo acá. El gas price en RBTC es mejor. Juan, el gas price de RSK es un ajuste de los mineros en la red de RSK también. Y es mucho más barato porque la manera como la red está hecha es un poco diferente. Entonces, hay más escalabilidad en la manera que pasa en la red de RSK do que en Ethereum. Por más que usamos los mismos Smart Contracts, los mineros, los validadores son diferentes. Entonces, hay una capacidad mayor en RSK Roy. Muy bien, podemos mirar acá, por ejemplo. Aquí podemos mirar los nodes de Ethereum. No es esta estatística, pero hay otra por acá. No lo sé dónde está ahora, pero podemos mirar que hay un hash power mayor en RSK do que en Ethereum. Anibal. Es posible probar otro contrato a partir del hash. No sé si entendi todo, Duda. Yo voy a intentar... Traduzir para ver si hay algo. Ah, testar otro. No sé si entendi todo, Duda. Porque en la clase pasada, Anibal, yo probé... Ah, sí, 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 Anibal. Puede mirar un contrato de otra persona, sí. ¿Cómo voy a hacer esto, por ejemplo? Acá están mis contratos, yo estaba haciendo esto hoy. Entonces, está muy fácil de hacer esta prueba. Pero yo voy a volver. Experimenta, Anibal, con el mismo código acá. Experimenta, por ejemplo, este. Este es de Mickey Mouse. Y este es mío. Entonces, puede probar los dos. De Mickey Mouse y mío. Va a poner acá en Address. Recuerda de estar en Injected Web 3. Y acá puede hacer la prueba. Puede probar de cualquier uno, porque es público. Sí, Leandro, acá... ¿Dónde dice contract? Acá? Sí, acá hay que elegir el name. Es el único que existe acá, sí. Sí, acá va a estar elegido, porque es único. Necesita tener este archivo abierto con el nombre. Y va acá en Address. Va a pegar la dirección del Smart Contract. Y después vamos a mirar acá. Entonces, por ejemplo, no sé si estoy conectada ahora a mi billetera. Yo voy a desconectar y hacer una prueba para tú. Vamos a mirar. Podemos hacer en vivo. Por ejemplo, tenemos acá alguna de la... Anibal. Yo tengo un de la semana que pasó que es tuyo. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Este, probablemente, es un error mío, porque no estoy más conectada a mi billetera. Ahora sí. Ahí está listo. Entonces, lo name está acá, entonces. El name. Acá. Ahora me voy a conectar a Injected Web 3. Mira, que name está acá. Yo voy a poner la dirección. Address. Este no es mío. Este es de Anibal. ¿Y dónde yo encontré este? Estoy mirando acá, de la clase pasada. Entonces, de Juan, por ejemplo, puedo hacer lo mismo. Yo voy a pegar la dirección del Smart Contract de Juan. Haz clic en Add Address. Es lo segundo. Y Juan está acá. Sí. Y una cosa. Si tiene otras dudas, podemos resolver en el Slack. Mira nuestro Open Slack. Acá, en español, yo estoy ayudando a algunas personas. Acá es sobre otra cosa. Por ejemplo, acá estamos hablando de Truffle, de NFT. Acá estamos hablando del módulo 1. Entonces, estoy contestando acá en español, acá en portugués. Pero también es de la clase. Mira, es lo mismo. Entonces, puede poner sus dudas acá. Y yo voy a contestarlas también. Yo voy a poner los links de nuevo. Que está al final acá. No, acá. Entonces, pueden poner sus dudas. Entonces, pienso que es esto. Ah, tenía que actualizar Remix. Sí. Y Remix dice una gran actualización a dos semanas. Y está un poco complejo. Muchas veces yo tengo que actualizar Remix. Pero ahora, para saber. La próxima semana no tenemos clase de RSK Academy. Pero tenemos una clase especial más avanzada para crear un token coleccionable. Un NFT. Y vamos a volver a nuestras clases en la primera semana de mayo. Ustedes van a recibir e-mails para avisar de la próxima clase. ¿Está bien? Y, ah, una cosa más. Dos cosas más. Para la próxima semana, Roy no, pero esta semana yo voy a enviar un e-mail para hacer la parte que está haciendo falta. Que es la validación de tu master name. Y también, para la próxima semana, tienen que hacer una prueba. Todos los tres módulos de Academy, acá. Entonces, hay una prueba para las billeteras. Hay otra prueba para los Smart Contents. Y hay otra para el blockchain. Entonces, para la próxima semana, voy a poner acá las pruebas. Son diez questões, diez preguntas de cada uno. Y el resultado de sus pruebas se va a registrarse en tu Smart Contents también. Y solamente las personas que están haciendo las pruebas después van a recibir sus certificados. Sí, son pruebas múltiples opciones. Algunas son de verdadero o falso y otras son de múltiples opciones. Sí, Luis. Para la próxima semana, yo voy a publicar tres pruebas. Una para las billeteras cripto. Otra para los Smart Contents. Y otra para la parte de blockchain. Y tiene que hacer las pruebas que se quedan después registradas en tu profile para después recibir el certificado al final. Tiene que hacer todas las pruebas. Sí, examen. Exactamente. Entonces, es listo por hoy. Nos vemos en la próxima semana si quieren hacer la parte avanzada. Pero vamos a cambiar el día. Sí, yo voy a publicar todo en la página de RSK Academy. El próximo, la próxima semana no sea en segunda, en lunes. Vamos a cambiar para miércoles, ¿está bien? Vamos de lunes a miércoles. ¿Sí? Entonces, la próxima semana no es lunes, es miércoles. Entonces, ¿es listo? ¿Dónde están? Acá. Entonces, buenas noches a todos. Sí, Sebastián, puede poner tus dados en el pad y no hay problema. Pero después vamos a mirar juntos qué pasa también. Muy bien. Mariano, estamos haciendo las clases de español empezando a las 6 de la tarde acá. En Brasil. Entonces, ahora son 7 y 24. Para la clase de NFTs va a empezar a 7 de acá. Sí. Próximo miércoles, 7 de Brasil y Argentina. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima semana. Y pueden aguardar mis correos electrónicos. Gracias. 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 Gracias.